Muy buenas noches, bienvenidos al canal un día más, bueno, tendremos el audio un poquito raro, pero es lo que hay, las tecnologías es lo que tiene, no me puedo llevar lo que tengo en casa para todo el mundo, bueno, en definitiva, Bitcoin, boom, 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 máximos históricos rotos contra el euro, y estamos pendientes de que no mucho tardar se rompan también contra el dólar, UST al menos, ya estamos ahí muy muy cerquita, no nos queda nada, esta línea verde que veis aquí, en algún estáis más arriba, en otro más abajo, pero bueno, más o menos es la zona que tenemos que romper, si es que la rompe, que no sabemos de momento, TP1 zona que pasamos, con una facilidad tremenda, TP2 zona que pasamos, y además, igual, fijaros como la dejo por debajo, esta la dejo por debajo, exactamente igual, y vamos a ver que hace, vamos a ver que quiere hacer una vez que llegue al máximo histórico, si lo va a remantar, si va a ir al TP3, wow, lo que no es nada normal, evidentemente, ya hemos dicho muchas veces, no, es un ciclo en el que las cosas son muy diferentes, porque no tenemos, o sea, tenemos lo que no teníamos antes, que son muchas instituciones, más de los que mucha gente se cree, bueno, pues invirtiendo, metiendo mucha pasta, este volumen no lo movemos nosotros, este volumen hay mucho, ha habido alguien muy atrevido, a decir que esos son los holders, los pequeños holders de Bitcoin, son los que hemos conseguido hacer esto, a ver, a lo largo de la historia de Bitcoin, si veis las métricas on chain, esto es una gran mentira, es una grandísima mentira, los grandes holders son los que lo han conseguido, esa escasez la han conseguido los grandes holders, vamos a ver que pasa al final de este ciclo, lo de siempre, que los grandes holders, los que ganan dinero de verdad, lo soltarán, y si quieres saber cuál es ese momento, pues ya sabes, a formarte, bien, dicho esto de momento, estamos muy arriba, estamos muy bien, ¿puede ser un momento de retroceso? Sí, pero es que puede serlo cualquiera, es decir, ahora mismo, hay mucha euforia compradora por parte de grandes, de grandes capitales, con lo cual, parar de momento, no tiene pinta de parar, ni siquiera los bots más atrevidos que están vendiendo, ¿vale?, están comprando y vendiendo, estas ventas no las hacemos nosotros tampoco, esto simplemente, su bot llega una resistencia, coge, venden, y al final lo compran otros, ¿vale?, están entrando y saliendo continuamente del mercado, pero ya está, o sea, no hay más, y cada vez que se toma un pequeño reposo, hace otro escalón, está esto tremendo, en el semanal, bueno, pues, ¿qué decir?, después de la semana pasada, que fue de un 22%, bueno, pues ya llevamos otro 7%, prácticamente, así que, esto es un no parar, ya veremos a ver cuándo decide descansar de verdad, porque de momento, desde la partida que hicimos en la semana de febrero, la primera semana de febrero, del 5 de febrero, pues no hemos parado, o sea, esta semanita que se para, hay una tontería, de, o sea, es un 0,78, o sea, se quedó plana, simplemente para decir, uf, a ver qué pasa, y fue la ruptura, ese, uf, a ver qué pasa, fue posteriormente la ruptura del canal y un escape al alza de un 22%, wow, yo no voy a decir nunca este precio, no lo volveremos a ver, pero hay precios que ya se hacen bastante complicado, ¿vale?, de volver a ver, esto es una realidad, y yo creo que es una realidad palpable para todos, no nos vayamos a engañar, en definitiva, de momento, si no vamos a muy corto plazo, después de hacer una pedazo de vela por encima de, fijaros cómo llega, ¿vale?, llega la resistencia, la pasa, se apoya en ella, ¿vale?, sigue para arriba, resistencia teórica, resistencia porcivo, ¿vale?, no es nada, nada más, ahora, pum, nos queda solamente unos mil dólares para ir al máximo histórico, increíble, impresionante, algo que nadie, 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 por mucho que digan nadie se podía esperar, que fuese tan rápido, fuese tan tremendo, así que, bueno, de momento, muy bien, muy bien, ¿por qué?, porque todo lo que tenemos a largo plazo vale muchísimo más, ahora bien, fijaros de lo que tenemos aquí, ¿no?, pum, pum, aquí, ¿qué hace?, esto desciende, racadas, y esto, ¿qué hace?, sube, ¿vale?, tenemos una divergencia, de aquí a aquí también hay menos volumen, y, bueno, pues el volumen con el que nos hemos movido no ha estado mal, estas tres últimas velas de cuatro horas no ha estado nada, nada mal, diario, tres cuartas de lo mismo la vela de hoy, pues está teniendo un volumen impresionante, impresionante, y parece como que quieren ir a cazar ese máximo histórico y le da igual lo que pase, esto es tremendo, así que, bueno, muy bien, enhorabuena a los premiados, enhorabuena a toda la gente que lleva mucho tiempo esperando, porque yo sé que ha habido mucha gente sufriendo, sufriendo, y cuando digo sufriendo, digo sufrir de verdad, gente que ha tenido un dinero que inclusive necesitaba mucho tiempo parada, y ahí está, bueno, pues ya tienen premio, la hostia es no vayas a cagar la hora, ¿vale?, es decir, joder, ¿tienes beneficios?, bueno, pues si quieres soltar una parte, suelta una parte, pero ojo, porque esto no tiene visas de parar, no tiene ninguna, ¿vale?, esta línea de tendencia de diario, del RSI es la que debemos romper, en el momento que la rompamos, bueno, podremos pensar en algo, algo, algo de calma, mientras no se rompa, calma, no hay ninguna, ¿vale?, ninguna. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con las mineras?, porque me decía Fernando, Jiménez Castellanos que anda por ahí, en los comentarios, ¡ay, Dios mío!, ¡qué mal están las mineras!, ¿qué pasa?, que no tiran para adelante, a ver, son acciones, lo primero son acciones y les afectan otras muchas cosas, ¿vale?, yo creo que les van descontando también el halving, que viene poco, es posible que cuando llegue el halving se vengan a la línea de tendencia, no pasaría absolutamente nada, es decir, algo que ha subido un mil por cien, ¿vale?, un mil por cien, que tenga esta caída, ¿de verdad?, ¿en serio?, ¿en serio?, o sea, yo no entiendo nada, estoy flipando, pero bueno, cada uno ve el mercado como lo quiere ver, ¿vale?, entonces, bueno, si esta línea acelerada que tenemos aquí se pierde, se le da una muy buena oportunidad de compra, ¿vale?, de momento, a ver si llega, se apoya, y aquí pasa y después lo haría, y pasa igual con todas, bien, el total market, ¡pum!, ¿qué pasa con el total market?, vamos a verlo, si me deja hacerlo, claro, porque tengo aquí una auténtica locura, para poder acercarme, a ver, lo tengo por aquí, aquí está, 4.70, 2.4, o sea, cuando hace poco estábamos peleándonos aquí en la zona del 1.5, 1.6, 1.7, bueno, estábamos tremendos, ¿no?, y de repente fijaros cómo se ha pegado para arriba, muy bien, muy bien en ese aspecto, y la dominancia de Bitcoin, vamos a verla, uy, lo he tenido aquí, yo no sé qué me está pasando, pero esto de estar fuera no es lo mismo, 2% al alza, ¿vale?, esto es súper importante, ¿vale?, ya decíamos, o ya decía que yo necesito, creo que necesitamos romper la zona de 55 en favor, al menos, de la de 57, ¿vale?, porque históricamente es súper, súper importante, ¿vale?, ahí está, ¿vale?, este apoyo que hubo aquí, y necesitamos esa distancia, por lo menos, para que cuando eso caiga en favor de las altcoins, pues bueno, nos dé esa ventaja que estamos buscando, en cuanto a las altcoins, que tampoco es lo importante, ¿vale?, ojo, cuidado, porque yo sé que cuando las carteras son más pequeñas, pues las altcoins son más importantes, pero si perdemos el equilibrio, la cagamos, y en cuanto a las altcoins, vamos a ver qué pasa con los pares contra el USD, porque, guau, hay cosas que están flying, que te flying, bueno, si va, 45%, SEC, 38%, BON, 30%, WIN, PPCOIN, sigue otro 23%, está tremendo, o sea que bueno, aquí está Perico, está Perico, está Perico, vamos, que está flipando en colores, resistencia súper importante, ¿eh?, la que está ahora mismo rompiendo, pero, y yo es que con todo lo que no consolide, luego se puede meter un castañazo, ¿vale?, así que mucho ojo con esto, eh, tenemos aquí DOGE también, flying, otro 13%, igual, la zona de resistencia importante, ha venido, la ha tocado, y está queriendo decir, venga, me voy a quedar por encima de ella, o sea que tenemos las carteras, las carteras de altcoins, las tenemos a full de power, a full de power, están a tope, en GINCOIN, toma ya, toma ya, 9.6, Viberate, 8.25, FIAR también, HTRCE, STELAR, 7.37, muy, muy, muy bien al alza, a ver si llega esa zona de resistencia, la zona de 0.19, más o menos, que está perfecta para ella, eh, bueno, tenemos ahí los bitcoins, evidentemente, como no, ZILICA también otro 6% al alza, están las altcoins y hay mucha gente ahí que está diciendo, esto ya es la subida de las altcoins, eh, nieto, no, no es, ¿vale?, yo creo que no es, a lo mejor me equivoco y resulta que luego ya se van al carajo y no las volvemos a ver nunca más, más arriba, pero ya os digo yo que no creo que lo sea, ¿vale?, por mi parte, me puedo equivocar, puedo repetir, por supuesto, pero, eh, normalmente esto se produce post-halving, post-halving, pero bueno, hay como, hay cosas que están pasando de forma diferente, pues no descartemos absolutamente nada, eso sí, todavía no están dentro de los márgenes que esperamos y que buscamos de las altcoins, ¿vale?, eh, Cardano, Cardano entra en zona de resistencia importante, está llegando a un punto súper importante, que es esa línea roja que tenemos marcada ahí, en los 0.78, 6 aproximadamente, ya lo ha tocado, bueno, pues ahora debería consolidar el movimiento para seguir luego al alza, claro, eh, lo hará si Bitcoin se lo permite, esto es evidente, ¿vale?, como a todas, que nadie se engañe, ¿vale?, que nadie se engañe, eh, bueno, tenemos ahí los Melon, los Ape, los Titan Arena, eh, Ki, eh, Tao, o sea, es que esto es un no para Armatic, también ahí está, Reaper, otro 3% al alza, y en la parte negativa, ¿qué tenemos ahí?, pues, hombre, algo tenía que haber, evidentemente, esto no es todo felicidad, pero bueno, de ping que sigue hundiéndose, ASTR, DEF, IOS, 13%, Ceres, ITEC, 12%, cosa que es algo bastante normal dentro del rango en el que está ahora mismo, eh, haciendo esa pedazo de bandera que ya veremos luego lo que pasa, con permiso, siempre lo vuelvo a repetir, eh, de Bitcoin, eh, Phantom, VRA, Trias, ya estamos por debajo del 10%, Melos, 8%, Polis, otro 8%, los SLPs, un 770, Presearch, un 666, bueno, están algunas de más baja capitalización, empezando a flojear un poquitito, y bueno, esto puede darnos algún síntoma, pero todavía es un poquito pronto, Río, que la tenemos en cartera, un 629, después del flying que se ha hecho, pues, bien, si se apoya en la zona de soporte sería fantástico, veremos a ver cómo aguantan Naka, Nakamoto Games, 6% igual, después de haber roto la zona de resistencia que tenía aquí, pues bueno, lo lógico es que se apoya en ella, y consolide el movimiento SIS, COTI, EGLD y SUSI, bien, así que muy muy bien, vamos a terminar con Bitcoin en el corto plazito, una hora, de momento parece que se empieza a desgastar un pelín, a ver si por lo menos se viene a apoyar otra vez a la zona de 66,5, que bueno, no estaría mal, aunque personalmente creo que lo ideal sería que se viniese a esta antigua resistencia a la zona de 63, pero, esto es lo que quiere hacer el mercado, no lo que nosotros queremos ni siquiera lo que nosotros proyectamos, estamos ante unos fundamentales muy potentes, y eso lo único que nos está pagando es pequeñas zonas de soportes y resistencias, pero muy muy pequeñitas, ¿vale?, que en un futuro no veremos que sirvan para mucho si empieza a caer, empieza a atravesar los soportes también, igual que le ha atravesado las resistencias, como si fueran, bueno, pues eso, mantequilla, los soportes los puede atravesar exactamente igual, que nadie se lleve engaños. Así que bueno, chicos, chicas, lo que yo siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez, jeje, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.